Reporte 10 Entrevistas y comentarios con los personajes de la política, la economía, la sociedad, la cultura y el deporte que inciden en la vida de quienes habitamos en la península. Reporte 10 Conducido por Lilia Arellano, Abelardo Martín y Francisco Rodríguez Periodistas con cuatro décadas de experiencia en prensa, radio y televisión nacionales. Reporte 10 Comenzamos Muchísimas gracias por estar de nueva cuenta en nuestra televisora MXL. El nombre del programa es Reporte 10 y a nombre del señor Francisco Rodríguez les agradezco muchísimo que estén nuevamente con nosotros. Me acompaña en este programa el señor Joaquín Reséndiz. ¿Cómo le va, Joaquín? Muy buenas tardes, muy bien y con muchísimo gusto estoy aquí en esta mesa con dos excelentes investigadores. ¿A quién le va a usted hacer favor de presentar? Tenemos dos investigadores apreciosos que además han confluido en el periodismo, uno es antropólogo, el señor Eter Morín, quien ha escribido recientemente un excelente libro. Y el otro es el señor Roberto de la Madrid, que nos ha platicado sabiendo ahora en Irán, es especialista en filosofía y además es especialista en matemáticas. ¿Ah, también? Bueno, sí. Según esto tengo algo que es... No, 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 estudié un poco de física y matemáticas. Estudió filosofía de la ciencia y lógica y lógica y lógica. Y mira, de físico sí tiene porque está guapito, ¿eh? No, pero el entender el universo matemático te abre las puertas hacia todas las ciencias en general, ¿no? Estudió bastante filosofía de la ciencia y lógica y matemática, pero bueno, ahora mi profesor... Y han confluido en el periodismo y se han dedicado con mucha acusacidad a la investigación de hechos sociales que nos están incidiendo directamente exactamente en ese momento. Claro. Pero nos da mucho gusto tenernos aquí. Muchas gracias. Bueno, hablar solamente de un texto, de un libro, no es suficiente, no para este programa. Creo que tienen ustedes muchísimas experiencias y muchas otras cosas de las cuales pues les pediríamos que nos compartan porque necesitamos los mexicanos tener referencias, puntos de opinión, observaciones que se hacen o bien porque vives en el extranjero o porque los estás sintiendo aquí día con día. Y estamos en un tiempo que se dice de transformación, pero me parece que la transformación también ya es mundial. Si acaso estamos dentro de la rueda que satisface esta solicitud de ciudadanos de varios países de cambiar de modelos económicos, de cambiar de un sistema de vida, de recurrir o retomar todas sus aspiraciones, de contar con existencias dignas, con salarios reales, con seguridad, con leyes, con justicia, con evitar la pobreza, con mejor educación, en fin, todas estas cuestiones. Y yo quisiera que en ese terrenos comenzáramos por hablar de esta, tu trayectoria en el periodismo y el momento actual. ¿Qué te deja, qué has visto, cuál es esta sensación, qué te lleva también a escribir? Bien, pues digamos que mi deformación profesional es la antropología. Entonces, primero había estudiado yo comunicación y periodismo hace muchos años. Entonces, al paso del tiempo fui utilizando herramientas del periodismo o bien herramientas de la antropología para irme acercando a fenómenos, digamos, contemporáneos. El estudio de la música, de los jóvenes. Y ese camino, pues, me fue llevando, digamos, a estudiar delincuencia. Y a partir de ahí empecé a estudiar el asunto del narcotráfico. Y lo estudié, pues, bastantes años. Publiqué un libro al respecto. Y después quedaba como un hueco sobre ciertas formas de delincuencia o ciertas formas de manejo económico que se vinculaba al narcotráfico, que entraba a estas zonas grises del poder y que tenía una salida hacia la economía legal. Entonces, pues, empecé a seguir esa ruta, que es la ruta, pues, de los lavadores de dinero, la ruta del delito económico, la ruta del delito no violento. Y eso, pues, ya me fue llevando justamente a lo que es esta investigación, que es el delito de cuello blanco. Es decir, que es un delito no violento, pero que su característica principal sería que se comete desde una posición de poder. Y al hacerse desde una posición de poder, la impunidad casi siempre está garantizada. Pero estas rutas que mencionas son, curiosamente, las rutas que no se atacan. Es decir, pues, si detienes a los capos, se hacen algunos decomisos que nadie sabe en dónde terminan, a qué cuenta presupuestal entran en Hacienda o si son botines de guerra nada más para aquellos que dicen que expusieron la vida al detenerlos, ¿no? Claro. Pero sus fortunas, pues, o aparecen en Forbes o van a dar a las arcas de los Estados Unidos. Sí, sí, esa es una parte muy interesante porque nos muestra que son fenómenos globales. Y esto nos lleva, por ejemplo, entrando por ese lavado, luego nos lleva, por ejemplo, empresas como Mossack Fonseca, que fue muy conocida a través de los doctores de Panamá, de los filtradores, que eso también es muy interesante. Es decir, gente del sistema financiero, del sistema bancario, son los que están filtrando eso. Entonces nos muestra, pues, que no es blanco y negro y que al interior de ese sistema hay personas que no están de acuerdo con lo que está sucediendo y son de pronto los que han filtrado ciertos datos. Y gracias a esos datos, digamos, el periodismo se ha visto inundado de información que a veces los ha obligado a trabajar de una manera totalmente novedosa. Creo que esa es una transformación muy importante del periodismo actual. Es decir, esa cantidad de datos es inmanejable por una sola persona o por un equipo y entonces obliga a la prensa a trabajar de otra manera, pero hace que la ciudadanía también se entere de cosas que difícilmente se podría uno enterar. ¿Por qué? Pues porque son personas profesionales que ese dinero lo sacan o lo transfieren a Panamá y de ahí a las Islas Vírgenes Británicas, Malasia y circula. Y, como decía un financiero que entrevistó para el libro, dice, eso no dan ni las exesposas, ni los hijos idiotas, ni las autoridades fiscales, ni nadie más. ¿Por qué? Pues porque está hecho para eso justamente. ¿Y tiene esto un impacto, aparte del impacto mediático, ¿tiene un impacto del lado judicial para poder hacer una persecución de este tipo de delitos? Digamos que el mayor problema que habría es que las leyes tienen muchos huecos. Se hacen en zonas grises, entonces es muy difícil en realidad que puedan, primero, dar con ellos, segundo, que puedan hacer un proceso judicial, tercero, que el proceso judicial sea profesional, con elementos científicos. Hay un problema en México que es histórico, ¿no? Es decir, las autoridades son buenas para hacer investigación a partir de la tortura, el tehuacanazo, pero no en lo científico. Ese es un problema histórico. Y no tenemos investigadores que requieren eso. Porque además te enfrentas a personas que tienen muchos recursos y que van a contratar a los mejores abogados de este país y de cualquier otro. Es una frase que sintetizaba hace poco el ahora prófugo Emilio Lozoya, ¿no? Es decir, tengo, lo digo con mucha humildad, pero tengo tiempo y recursos para romperles la madre. Esa es la mentalidad que está ahí. Entonces, enfrentarse a esta gente no es simple porque hay recursos para pagar abogados. Y del lado de la ley tienes huecos, tienes omisiones, tienes servidores públicos que son mal pagados, peor tratados. Entonces, ¿cómo van a construir un caso que requiere colaboración internacional, que requiere auditores forenses? Que requiere diputados capacitados para hacer el marco legal adecuado. Por ejemplo. Y hay componentes de clase también en las leyes. Entonces, si yo tengo el poder, yo puedo hacer la ley de determinada manera y entonces, digamos, los conflictos de interés no son perseguidos. La ley Diego, por ejemplo, ¿no? Y entonces tienes un personaje que con un lado le cobra al Estado, los demanda y por el otro es senador. Entonces, la protesta es totalmente negativa. Estabas hablando de determinadas de Ceballos, ¿no? Por ejemplo. Ahora bien, hay un, independientemente de que, este, estabas comentando, de que, pues, coinciden, ambos están dentro del periodismo. Otro tema relevante, además de este que estás tratando y sobre el que se basa tu libro, pero que va más allá porque nos está hablando ya de algo que está generando una mortandad impresionante en el país. Es un promedio de más de 100 muertos diarios. Entonces, ya estás hablando de miles en un solo año, en fin. Y el otro es sobre el que esta cuarta transformación está basando el renglón económico, el petróleo. Y para eso yo creo que tu estancia en Irán tiene que decirnos mucho. Claro. Bueno, yo veo los problemas de México desde el punto de vista global. Estados Unidos sigue interesado en el petróleo, a pesar de ahora ser el primer productor mundial por arriba de Arabia Saudí y de Rusia debido a su shell, al fracking. Pero sigue interesado en el recurso petrolero. De hecho, ellos tienen 135 refinerías y si no fuera rentable el negocio, pues no las tendrían. Claro. Hemos funcionado perfectamente bien, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces, está detrás del petróleo. El gran problema que tiene México y que yo lo veo desde Oriente Medio y desde el estudio geopolítico, porque no sé, tú sí conoces el programa Detrás de la Razón, en donde analizamos los eventos y los hechos, pero desde este marco donde los grandes capitales y las grandes corporaciones intervienen. Lo que veo es que México está atrapado, López Obrador está atrapado en una lucha entre gente que quiere recobrar la fuerza de Estados Unidos vía los WASP, que son los anglosajones blancos, es el racismo blanco, el nacionalismo, el patriotismo, y de otras corrientes que intentan poner una moneda universal, un gobierno universal, que han intentado poner una moneda universal y que como representante tiene a George Soros. Si tú te fijas, en esta cuarta transformación, López Obrador empieza con una política de puertas abiertas que no es más que la repetición de la ideología de George Soros. Él incluso fue acusado en la Hungría por desestabilizar Europa, por llevar y financiar con más de 500 millones de dólares las migraciones provenientes de África, de Siria, y que prácticamente se reproduce aquí en la cuarta transformación al inicio del sexenio. Hoy ves cómo López Obrador tuvo que doblar las manos, negociar y entonces hacerle caso a las políticas racistas, ultranacionalistas de Donald Trump. Entonces, en esa trampa en la que no sé cómo vaya a salir, tenemos que ver todo lo que está pasando en México y hacia dónde puede ir México, no hacia dónde va a ir, sino hacia dónde puede ir en medio de estas dos corrientes que libran una batalla, no solo en México, sino en todo el mundo. También en Venezuela, también en Libia, también en Irán, también en China. China, la guerra comercial que estamos viendo es que hay mucho capital de Estados Unidos que son de los globalistas, que le apostaron desde hace 25 años al globalismo y que quieren que se imponga un gobierno y una moneda internacional. contra los trompeanos que no quieren perder la hegemonía de Estados Unidos. Al respecto, Alfredo Jalife hace una referencia hacia Soros Mundo, severa, que comentamos en el programa de radio de hoy, por la mañana, en donde acusa el intento de desestabilización del gobierno de México, de llevarlo a la ingobernabilidad, para poder penetrar y ya de manera muchísimo más abierta con todas sus políticas. ¿Es esta la misma visión que tú tienes? Más o menos, sí, es la misma visión. ¿Verdad? Más o menos la misma visión. O sea, la fortaleza de unos grupos que ya han manifestado desde hace mucho tiempo su pretensión de tener un control global, ser los dueños de vidas y haciendas. No, no solo eso, de hecho, en el programa yo trato mucho temas de Palestina, del conflicto que hay entre Israel y los palestinos. Y desde hace tiempo, porque Alfredo es analista de mi programa, desde hace dos años... Bueno, hay que aclarar que es descendiente del libanés, que tiene allá la herencia familiar. Mira, desde hace dos años hemos estado denunciando lo que le llama la balcanización, bueno, lo que los geopolíticos y analistas internacionales le llaman la balcanización de los países, que es lo que le pasó a los Balcanes, dividirlo. Entonces, de hecho, Alfredo decía que ya está dividido. Yo veo que lo van a dividir más o que esa es la intención de dividir a México en diferentes partes. Si tú te fijas, que ya hay varios muros en México y son muros virtuales o económicos. Hay un producto interno, bruto, local, en los estados del sur, muy diferente a la economía que se vive en el norte. No, pero hay otro dato, Roberto. Los gobernadores del norte, a un llamado del de Chihuahua, de Javier Curral, ya han presentado la posibilidad de estudiar su producto interno bruto para tomar una decisión y separarse de la república. Exactamente. A mí no es el código de escargo. Yo lo que te vengo, lo que nosotros venimos diciendo desde hace dos o tres años en el programa es justamente alertando de esa balcanización porque a Estados Unidos no le conviene. O sea, esta balcanización está promovida por Washington. ¿Por qué? Porque se quiere quedar, uno, solo se está disputando el uranio en las tierras raras que están en Chiapas, y dos, los patriotas se quieren quedar con la parte norte donde también hay asesimientos muy importantes a uno de los lados en Tamaulocas. ¿Y qué conviene en Estados Unidos? Pues un México dividido. Y ya lo estamos viendo incluso con los intentos del PAN de promover la desaparición de poderes de dos estados y también la contestación de Morena. Bueno, y una desaparición de poderes que no abarca tres estados, ¿qué pueden ser seis? Sí, va a ver. Porque están jugando de manera poco seria con el tema. Y lo que es interesante, perdón, ahí es, si lo vemos en un mapa, o sea, lo que nos vamos a ver que también sería un añadido interesante es como arriba de ese subsuelo hay grupos de crímen organizados. Es decir, el crímen organizado está haciendo el trabajo sucio a mineras, a compañías vinculadas a proveedores de petróleo y se ve, viéndolo en el mapa, tienes la cuenca de Burgos y arriba que tienes, bueno, pues tienes setas. Y empujan a la estabilización para poder aterrizar. Y que es básicamente trabajo sucio, ¿no? Tenemos obra pública, este puente en el triángulo, este dorado, que es una obra majestuosa. Claro. Majestuosa. No te explicas por qué no hubo promoción a esa obra. Cuando te presumen el bacheo de las calles o un camino empedrado que va a unir a tantas comunidades o un nuevo tramo de carretero, te enteras del escándalo de Higa y las contrataciones y este puentazo. Exacto. O el circuito exterior mexiquense, por ejemplo. Que si uno lo transita, pues conectas Puebla, Morelos, Veracruz, Estado de México. Entonces es una carretera que solo ves trailers, poca vigilancia. O sea, parecería como hecho exprofeso para, ¿no? y hay como estos corredores. Ese que dices es clave, porque te lleva a Tamaulipas a través del país. Es un puente precioso, impresionante, ¿no? Y dices, bueno, ¿por qué no lo han publicitado? ¿Qué pasa? Así como hacen postales del castillo de Tulum, pues tendrían que hacer de este puente porque te sitúa pues como si fueras un país desarrollado, pero además tampoco se habló nunca de cuánto costó. Ni sabemos en qué partida está. ¿Cuál es tu hipótesis? ¿Por qué? Pues porque lo necesitaban quienes tienen mercancía suficiente para desconectarse por esa zona. ¿Pero no hacía daño la promoción? No, lo que pasa es que no tienes cómo justificarla porque no gastaste nada. Claro. Nada. En alguna ocasión entrevisté al último prácticamente gobernador de Sinaloa surgido de las filas de la CTM y me decía, mire, esto es muy sencillo. A mí me vinieron a ver cuando llegué al gobierno y me dijeron que eran de los grupos estos de narcos y les dije, yo no hablo con ustedes, a mí traían y a su jefe. Ah, pues llegaron ahí unos gringos, yo no sé si eran sus jefes o no. Pero todo lo que les dije fue que aquí no dejaban un quinto, no vendían un cigarro de mota ni sus cochinadas y que ellos hicieran su trabajo y yo hacía el mío y todo el mundo tan contento. Yo inauguré muchísimas escuelas, caminos, fui a restauraciones de pueblos completos que me decía mi secretario, oiga, tenemos que ir a inaugurar. Ah, pues hágale al secretario, no es que nosotros no la hicimos. Ah, bueno, pues entonces vamos, ya iba yo solo sin llevarme al de educación o al de salud, si era una clínica para no hacer embarradero, ¿no? Dice, pero lo hacían ellos. Por supuesto. Claro. Yo sabía que era el de la gente. Hay que contarnos más seguido porque mira, lo que dice es justamente lo que pasa en el terrorismo mundial. Si tú te fijas, el grupo Baesh, que es conocido en árabe, que es el Estado Islámico, o el ISIS, o el ISIS, el grupo terrorista y también los grupos de Al-Qaeda, al-Nusra, todos los que invadieron Oriente Medio, Irak, Siria, si tú haces y lo ves desde un mapa, los grupos terroristas están arriba de todos los conductos petroleros más importantes que conducen a Europa o van hacia Asia. Entonces, esta inteligencia, porque muchos no lo creían, creían que era propaganda y que soy yo anti-yanqui, que soy anti-Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos tiene muchas cosas lindas, pero sí hay un poder maquiavélico de Washington que diseña todas estas estructuras para no solo desestabilizar a los países, ya vimos a Siria cómo quedó, sino para apropiarse de la producción y la extracción de los recursos naturales y está clarísimo, él lo está diciendo en México y yo te lo estoy diciendo como en Oriente Medio todos los terroristas están justamente arriba de los post-petroleros y de los yacimientos de hidrocarburos. Y de los ataques. Pues sí, es un puesto de guerra, otra economía paralela. Lo que comentaba hace un momento que a ustedes independientemente de unirlos, el periodismo, ¿verdad? Tenían temas que son ahorita trascendentes para nuestro país y bueno, y para las áreas petroleras, para las zonas petroleras en donde puede darse esta triple actuación, la del terrorismo, con el petróleo y con el narcotráfico. De hecho, hace como dos o tres años, tú debes de saber mucho de esto, estaban promoviendo la ley antiterrorista que no sé qué y esto me olía a que, ojo, iban a venir empresas privadas y atacar a una empresa privada petrolera podría ser acto de terrorismo y ya estaban previendo todo esto, no lo sé. Incluso, bueno, en el caso mexicano en la frontera algunas empresas de seguridad privada norteamericanas ya están trabajando y que son empresas, bueno, antes se llamaba Blackwater, que era el nombre más conocido, que estuvieron metidos en una masacre en Irak porque el aparato militar norteamericano se encontró que era más barato subcontratar mercenarios que desplegar personal militar. Y además no te ensucias. Exacto. Y entonces, esos mercenarios ahora están en compañías privadas de seguridad y operan en todo el mundo. ha habido ya algunos intentos por entrar a México, obviamente, pues no les gusta la publicidad, la propaganda, pero sí habría este tipo de grupos operando, ¿no? Seguro que están y luego sabremos dentro de 20 años. Aquí sí, hay que reconocer que los medios de comunicación en México, yo creo que quienes los dirigen, no sus dueños, quienes los dirigen, están de alguna manera enterados y ocupados en esto porque evitan usar la palabra terrorismo. Mientras no entres... ¿A quién te refieres? ¿A quién te refieres con los que dirigen y no sus dueños? ¿Los que dirigen están abajo y los dueños arriba o al revés? Los que dirigen están abajo. ¿Y los dueños no lo saben? Yo creo que no siempre están tan enterados, pueden estar coludidos, pero recuerda que en los diarios en México, por ejemplo, son empresas familiares, salvo la jornada que quedó como cooperativa, todos los demás son familiares y todos los dueños no tienen nada que ver con el periodismo, o sea, son empresarios. Son los directores los que conocen y los que no siempre pues hacen su chamba como quisieran, ¿no? Porque tienen un patrón por un lado, pero por otro lado me parece que cuando informan sí lanzan las alertas suficientes para la no utilización de estas palabras. Yo recuerdo que en mi tiempo de directora de ovaciones pues hace ya más de veintitantos años cuando el periódico realmente vendía miles de ejemplares, cientos de miles, no ha habido otro diario en México que tenga esos tirajes. No lo ha habido. ¿Pasó por ahí para cómo sabrábamos que hubo? Sí, cuando empezaron la venta de acciones del diario. En ese tiempo teníamos prohibido utilizar la palabra guerra. O sea, había palabras que no podías utilizar porque sembrabas una alarma que era absurda, innecesaria en la gente. Y creo que ahora han evitado utilizar la palabra terrorismo porque cuando de repente alguien hace alguna referencia la evita no tiene ninguna repercusión posterior. Pero qué triste, ¿no? Pues no, porque entonces daríamos entrada a que venga este tipo de intervenciones ya más abiertas y directas de las que ya tenemos que son suficientemente vistas, ¿no? En el terreno migratorio, en la seguridad nacional al tener concesionadas a empresas particulares los aeropuertos y los puertos y las costas. Pero eso de todos nos va a entrar o no, más bien a mí se me hace terrible porque yo creo que los ciudadanos tienen el derecho y los comunicadores tienen la obligación de llamar las cosas por su nombre. Si tú te fijas en un acto terrorista de los terroristas por antonomasia allá en Irak, pues ahora no se compara porque en las redes andan circulando videos de tortura mucho peores que los terroristas yihadistas. Entonces, ¿cómo le vas a llamar a eso? No lo sé, pero sí sé que también hay intentonas de generarnos ingreso de terroristas al país a través de esta frontera y de esta otra y que de por este lado. Y al final de cuentas lo único que hemos tenido real fueron un grupo de tarras. ¿Te recuerdas? Claro. Reales, este, aprendidos y tal y tal. Bueno, ellos hacían una labor de espionaje. No, no, este, hicieron bombazos ni nada. Muchos eran perseguidos, ¿no? Estaban como exiliados con perfil muy bajo. Con perfil muy bajo pero finalmente pertenecían a esta organización. Pero todo lo demás ha sido intentonas mediáticas de generar este pánico. Entonces, yo no digo que se oculten verdades sino no debes generar pánico cuando esas verdades todavía no existen, no están. Yo, yo, pero puedo... Claro, adelante. Yo estoy al revés, ¿no? Yo creo que no solo ya están sino que se han sobrepasado y lo han minimizado con alevosía. Porque yo llego a México y me da tristeza ver a un México que alguien me preguntó ¿hay posibilidad de que haya guerra interna en México? Yo, no, no, es que no hay posibilidad. La guerra ya está desde hace tiempo. Dices eso. Eso que le estoy diciendo a Metachas de escandaloso. Pero la guerra la tenemos ya. Bueno, guerra civil real. Es una guerra de baja intensidad. No es una guerra civil donde hay dos bandos. Es una guerra subterránea. Es una guerra que nos da más de 100 muertos diarios. 111.8 es aquello promedio de muertos diarios. ¿Cuál es el referente mundial que tenemos de violencia de guerra? Siria e Irak. Si tú sumas las cifras tenemos mucho más muertos en México que en la guerra del terrorismo en Siria. Entonces, ¿de qué me estás hablando? México sería el primer lugar de guerra por violencia en la actualidad en el planeta. Eso es verdaderamente triste y para mí se me hace indignante que ni los medios provoquen esta conciencia ni la actitud de la población tenga esta conciencia para presionar, para hacer manifestaciones, para levantar la voz y decir estamos viviendo una guerra y esto no es lo que nos merecemos. No te mereces salir a tomar un café, a platicar con tu familia y estar temeroso de que te van a asesinar porque acabaste en el fuego cruzado. Eso no lo merecemos y no merecemos ver cómo mexicanos contra mexicanos se matan porque además Estados Unidos no quiere la sangre en su suelo sino la quiere aquí. Aquí que se maten por la riqueza porque hay por qué matar para esas mentes. Ellos se quieren apropiar de los mercados pero finalmente quien gana es Estados Unidos porque es el consumidor más grande de lo que se lava. Y parte de su trabajo que es muy importante identificar a estos protagonistas de la guerra. ¿Quiénes son? ¿Dónde están? ¿Qué hacen? ¿Cómo se benefician? ¿De dónde se están yendo las ganancias? ¿Y sobre qué van? ¿No? Que es exactamente lo que estaban diciendo que hay los recursos de Chiapas hay los recursos de Tamaulipas tenemos los recursos hidráulicos muy importantes que también se están peleando y todo eso va afectando tanto a las familias en empresas en la ciudad en las carreteras en los caminos en los ferrocarriles y la gente y la gente no lo sabe solamente se espanta dice a ti ya sabes que ya va a oscurecer te quiero una casa antes de las ocho de la noche hay en algunas ciudades en algunas horas y ahí toques totalmente de queda ya no salgas en varias partes de Tamaulipas amigos de aquí baja el sol y se baja la corte entonces la pregunta es ¿estamos en guerra o no? sí ¿por qué estamos en guerra? porque hay actos de terrorismo o sea pero más que actos de terrorismo hay razones fundadas que impulsan estos actos de terrorismo para que se genere todo este tipo toda esta ola de violencia que estamos resintiendo porque además perdón ahí habría en este sentido de la guerra habría una guerra de baja intensidad es decir técnicamente es una guerra abierta y quizá un elemento importante que no sé si tenga que ver con el terrorismo tengo ahí como reservas pero tiene que ver más bien con que hay grupos paramilitares muchos paramilitares es decir tendrías crimen organizado paramilitarizado pero tendrías el crimen tendrías digamos grupos paramilitares como muy en la tradición latinoamericana es decir vinculados a empresarios ¿no? pensemos el caso este de Nuevo León de Fernández Garza que era el alcalde y que antes de que robaran o pasara tal cosa ella sabía ¿por qué? pues porque había un vínculo con quien pues con grupo paramilitar pagado por empresarios en ese caso y tendríamos las otras variantes que también son típicas de América Latina ¿no? vinculados hablando del municipio más importante en el renglón económico y más rico del país ¿no? y la última sería paramilitares vinculados a fuerzas policíacas fuerzas militares y del paramilitarismo clásico entonces por lo menos tenemos tres o cuatro grupos de paramilitares en este momento disputándose cosas no sé si como terror me recordaba mucho lo que decías cuando Jaime Serrapuche es el efímero secretario de Hacienda cuando viene el llamado error de diciembre yo encuentro documentando para esta investigación que le prohíbe a los otros secretarios de Estado que utilicen la palabra de evaluación claro por eso porque genera un terror claro mira te voy a leer te voy a leer ¿por qué no nos haces favor? vamos a una pausa y en cuanto regresemos yo quiero por favor en un momento regresamos a reporte 10 y bien vamos a aprovechar esta pausa para pues dar por terminada la primera parte de este programa de reporte 10 la siguiente la siguiente tiene algunos datos información que usted no puede no debe perderse realmente nuestros invitados de este día han sido extraordinarios en sus exposiciones conocedores del tema pero sobre todo mexicanos comprometidos comprometidos con su país con su futuro con lo que puede esperarse dése la oportunidad de terminar de ver este programa el próximo domingo en reporte 10 muchísimas gracias en nombre de Francisco Rodríguez soy su servidor a Lilia Arellano y le repito si nos lo permite estaremos muy agradecidos de que la próxima semana vuelva a sintonizar MXN su televisión ahora tiene usted ahora tiene usted a la mano más herramientas informativas para que emita su propia opinión comuníquese con nosotros aporte sus comentarios y sugerencias a los correos y redes sociales que aparecen en su pantalla mientras le invitamos a sintonizar reporte 10 la próxima semana a la misma hora por esta señal que siempre va contigo a la misma